La semana pasada estuvo signada por unos comentarios que hizo en la puesta en circulación de un libro que me parece como que es muy rápido, ¿verdad? Para que el magistrado juegue Alejandro Vargas. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Un año? Un año. Publica un libro sobre temas constitucionales, pero bueno, él parece que es muy acucioso, muy investigador, muy... Y muy disciplinado, porque para escribir hay que ser disciplinado, se lo digo yo. Bueno, y esas declaraciones fueron recibidas como con cierta aprehensión por el resto de la población dominicana. Yo le envié a José un video de parte de lo que dijo el magistrado en la puesta en circulación de su libro. Adelante, José. Ponme... Ok, no está. Bueno. La gente sabe perfectamente que lo que dijo es como que nunca el tribunal constitucional había estado tan en peligro, tan en peligro, con una serie de personas, de individuos, de entidades, de grupos que quieren... De grupos económicos, lo mencionó así. Sí, que quieren propugnar por sus intereses. Ahí está la... Dale audio, José, por favor. Se atrevió a decir. Sí, doña Miriam, ni la secretaria del Tribunal Constitucional, la magistrada Nancy Salcedo. Se tiran misiles. Constitucional en esas circunstancias. No crea que jamás... A los que más tienen... Para que defiendan la democracia. Que no traten de imponer criterios. Que no traten de imponer... El Tribunal Constitucional. Algunos colegas que se van, lo que yo he compartido, me han externado su preocupación de que el tribunal pudiera ser afectado por intereses particulares. Y todo el mundo sabe que eso es posible. Paso mío, yo puedo asegurarle a ustedes que yo no me prestaré nunca. Nunca apoyar ningún interés partidario. Y ese legado, ese legado que el propio presidente del Tribunal Constitucional de la República ha dicho que nos dejaron Duarte Sánchez y Mella. Mi labor en el tribunal en todos estos años, en estos tres años, ha sido una labor pacífica. ¿Por qué? Porque hasta ahora no he visto ningún sesgo particular. Bien, gracias. Miren, el video tuvo algunos brincos. Pero bueno, lo que dijo el juez fue precisamente eso. Él llama la atención al hecho de que el tribunal puede estar en peligro. Ahora bien, ¿qué es el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es una institución que es Dios, porque después de Dios no hay más nada. Entonces el tribunal se parece a Dios, en el sentido de que después que las cosas llegan al Constitucional y él te toma una decisión, ya no hay... Un juez superior. Digo, un... Un legislador superior. Exacto. Entonces, el Tribunal Constitucional es la entidad que dice lo que la Constitución dice que dice. O sea, es decir, si la Constitución dice A y el Tribunal Constitucional ratifica que la Constitución dice A, entonces la Constitución dice A. Eso es lo que es un Tribunal Constitucional. Es una entidad de cierre definitiva, donde ya no hay más nada hacia dónde buscar. Por eso, ninguno de estos jueces son jueces... No tienen por qué ser jueces de carrera, no hacen carrera, porque en realidad son abogados, individuos con condiciones lo suficientemente sólidas, con valores, con principios, lo suficientemente sólidos para poder constituir el Tribunal Constitucional de una nación. Pero, dentro de su condición de juez, dentro de su condición de individuo, yo pienso que un juez del Tribunal Constitucional debe ser extremadamente cauteloso. Sumamente cauteloso. Decir eso que dijo don Alejandro Vargas me da la impresión que no es más que una declaración como de cierta bravuconería. A mí nadie me compra. A mí nadie me va a hacer, ni yo voy a hacer nunca lo que... Oígame, los dominicanos como sociedad tenemos una marcada inclinación al yoísmo. Yo soy, yo esto... Por eso ustedes ven que una gente se pone delante el título licenciado. Doctor. Licenciado. Yerjan la antigua coma M. Eso es dos títulos, se está poniendo ahí. Diciendo, yo soy un licenciado en una profesión, pero también tengo una maestría. Entonces, nos gusta eso. Nos gusta ser vedeto. Nos gusta estar delante. Eso no debió decirlo el magistrado, aunque lo sienta. Además, ese no es el escenario. No, no. Ese escenario era para presentar un libro. Ahí lo que debió de hablarse era de dogmática en términos de las garantías procesales. ¿Y criterios? Claro. ¿Eh? Y los criterios que... Sí, dogmática en términos... Que contiene cada sentencia. Y lo que incluso se hace necesario. Los tipos de sentencia del constitucional, saberlos interpretar y que la gente lo entienda. Era una conferencia sobre el contenido de ese libro. Pero aprovechar ese momento. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que cuando esos jueces que están elegidos ya, que ya no hay vuelta atrás, cuando vayan al tribunal constitucional, entonces va a haber un sisma. Lo que él ha abierto ahí es una puerta para un remolino, para un ciclón interno que se va a llevar a todos. Ahí van a llegar esos cuatro jueces. Esos cuatro jueces van a llegar. Y por lo menos en principio, van a ver con ojeriza a Alejandro Vargas. Y Alejandro Vargas va a entender que lo están como acorralando, digamos, porque es el presidente que va para allá. Es un nuevo presidente. Pero es que Alejandro Vargas nunca debió ser juez del tribunal constitucional. No, él no tenía madera todavía, no tenía. Y lo demuestra hablando eso. Claro, eso lo demuestra. Pero también hay otro problema. Y es que el presidente que han elegido tiene también que aprender a ser cauteloso, a ser discreto, a saber lo que es un verdadero juez. Y a saber a la responsabilidad que tiene como juez presidente del tribunal constitucional. ¿Saben por qué? Porque él metió la pata todavía más profunda que lo que la metió Alejandro Vargas, con lo que dijo y el video que pusimos a su momento. Porque él le dijo a un político que me traiga la prueba. Lamentablemente, nosotros no tenemos un tribunal totalmente limpio, totalmente inmaculado en el sentido de no estar contaminado por la política. Porque definitivamente cuando usted se pone a ver lo que eligieron, todos pertenecen a un litoral o están relacionados con un litoral. La señora Díaz era la representante de Participación Ciudadana hasta ahora que la nombraron ahí. Era la representante, la directora ejecutiva, algo así, de Participación Ciudadana. ¿Qué ves? Armi es un agente de la Procuraduría General de la República, de Miriam. ¿Qué ves? Y está de alguna manera relacionada con el PLD a cierta distancia. Pero el otro muchacho, Amaury, es el yerno de la Procuradora. O sea, cuando usted se pone a ver la conformación, usted dice, pero es verdad, todo el mundo tiene como un litoral, alguien que lo empujó. ¿Usted se da cuenta? Claro, claro. Es que eso fue, lamentablemente, fue cabildeo. Usted sabe, usted sabe por qué Aníbal Medrano. En estas decisiones. Sí, sí. Usted sabe, miren, me la voy a jugar con un amigo que es como mi hermano. Ustedes saben por qué Aníbal Medrano nunca lo han elegido? Porque no tiene un litoral que lo empujó. Ah, político. Porque él es un tipo independiente. Porque es un juez. Exacto. Es un profesional. Porque es un juez. Porque es un tipo independiente y no tiene nada. Incluso, yo se lo digo, yo se lo digo, porque yo sé, yo mismo le ofrecí mis relaciones y me dijo que no. Sí, que el magistrado... Y yo eso lo respeto de Aníbal y de cualquiera que haga eso. Me dijo, no, yo te lo agradezco, pero no. Siempre... Yo tengo que llegar por mis condiciones y admiro y respeto eso. Me quito el sombrero. Déjame ponérmelo primero para quitármelo después, ¿verdad? Pero me quito el sombrero, porque definitivamente se trata de un juez de verdad. Pero me preocupa, a mí y a mucha gente le preocupa, digamos, las penumbras que todavía, porque está en penumbra, ha presentado los jueces del Tribunal Constitucional. Decía en una ocasión que cuando estemos juntos... No se vayan, espérense. Un momentito. No se vayan. Cuando estemos juntos. Porque hay una cosa, Francis, hay que despedirnos... Sí, porque no vemos cuándo. Diciéndole a la gente que aprovechen el momento para estar en familia, que aprovechen el momento para compartir con sus hijos, con su familia, que sean cautelosos, que si no hay necesidad de andar en la calle, abandonen las... por todos los problemas que hay. Que tengan una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, para todos ustedes de parte mía. Francis. Sí, ser cortés en el conducir. No creo que puedan avanzar más si no damos el paso a otro. Ser cortés, porque es que habemos muchos conduciendo en la ciudad y que tengan feliz Navidad. No discutan con nadie, que aquí hay demasiado carajito bravo en la calle y que andan armados. No discutan con nadie, dejen que las cosas pasen, eviten ese problema. Bueno, señores, ¡Feliz Navidad!